Uy, tienes que tener mejor actitud. ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Uy! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Uy! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Síquete una de las mismas más! ¡Síquete una de las mismas más! ¡Aquí, además, de la misma más! ¡Diablos, diablos! ¡Bien! ¡Dale, Suñito! ¡Dale, Suñito! ¡Jesús, Suñito Morena! ¡Ven a la pincha, Suñito! ¡Venga, jugamos! ¡Combrano, combrano! ¡Uy! ¡Venga, Suñito! ¡Jesús, Suñito! ¡Venga, Suñito! ¡Jesús! ¡Ven a la pincha, después! ¡Foqué! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ven a la pampa! ¡Ven a la tata! ¡Venga, Suñito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos todos juntos, Naciones Carlatas! ¡Atención Naciones Carlatas! Este domingo día del apasionante Nuestro capitán, Iván Perraza En nombre de todos los guiados grupos de México Tiene un mensaje especial para ustedes ¡Un abrazo!